Algunas promesas que se están haciendo, tanto por parte de nuestras autoridades como se supone también por parte del Estado marroquí, son afirmaciones en las que lo que impera es la inmediatez y, si me permite, también la precipitación. Son las palabras del director del Observatorio de Ceuta y Melilla que contempla con vértigo la apertura de las nuevas relaciones entre España y Marruecos. Entre otras razones, Carlos Echevarría considera que aún está en el aire la cuestión de los territorios españoles en el norte de África. Evidentemente, por una decisión que se tome por parte del Reino de España en relación con nuestra posición frente al conflicto del Sáhara, eso no va a cambiar. También entiende Echevarría que hay una precipitación en el tema de la reapertura de las fronteras. Las ciudades deben de consolidarse en cuanto a su condición de territorio nacional español, también los peñones y también las islas y, como le digo, Marruecos lo que consigue con estos pasos es verse reforzado en su política general. Para el experto en relaciones internacionales, las ciudades autónomas tienen ahora una serie de desafíos. Tenemos que ser imaginativos y frente a esa situación en la que las ciudades están, digamos, en vulnerabilidad, el Estado tiene que facilitar la vida y el flujo. Y la economía de las ciudades, que ya no depende de Marruecos, porque Marruecos decidió cerrar las fronteras y acabó con lo que había sido esa actividad principal, tenemos que seguir buscando horizontes.